Bien, solo para recapitular en el tema anterior y comentarles que la Fiscalía de Brasil habría pedido información a la Fiscalía de Costa Rica, porque recordemos que el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, estaría siendo investigado también por estos nexos con la empresa brasileña OAS. Doña Laura, la información que yo tengo, vuelvo con usted allá al estudio principal. Muchísimas gracias a Denise. ...para agilizar el servicio a sus usuarios. Además, esperan motivar a los clientes con puntos canjeables. Melanie Corrales, nos informa. Adelante, Melanie. Gracias, buenas tardes. Con esta aplicación, los usuarios de taxis podrán hacer sus pagos en efectivo con tarjeta de débito, crédito o también mediante otros mecanismos. Veamos. Las aplicaciones que están en la actualidad únicamente se pueden accesar con un teléfono.